El día de hoy nos reunimos para informar aquí desde Tamaulipas a todo el país, 32 estados, que en Tamaulipas vamos a participar en el próximo proceso, en el 2018, por la candidatura independiente a la presidencia de la república. Los independientes estamos recorriendo el país buscando a la mujer o al hombre para que nos represente. Desde la presidencia de la república, senaduría, diputación federal, alcaldías, regidurías y sindicaturas, porque México está harto de la clase política ratera de siempre. De esos políticos, hasta parece requisito ser huevón, no haber trabajado nunca en una empresa, ser ratero, ser mentiroso y engañar a la gente en los partidos para poder postularlos. Y quien no cumpla con estos requisitos no puede participar. Pero ahora ya tenemos otra vía, que es la vía de las candidaturas independientes, donde lo único que se necesita es dignidad, es valor, valentía. Y la diferencia es que si quieres ser águila, vente a una candidatura independiente. Si quieres ser gusano y arrastrarte, vete a los partidos, ahí tienes una opción, arrastrate por una candidatura para, pide limosna, para ver si te dan, piden pan, a ver si les dan, piden hueso y no les dan, les dan puro pescueso, como dice la canción. Y las candidaturas independientes es la mejor opción. No necesitas andar de mendigo para una candidatura. Y va a ser una lucha en el 2018, precisamente, de los ciudadanos trabajadores, de obreros, de campesinos, de profesionistas, de empresarios, en contra de la clase política floja, huevona, que participa cada año.